Hola a todos, bienvenidos a un unboxing. Este caso es un amigo del canal que no ha querido que salga su nombre, cosa que respeto, pero sí que hago el unboxing. Y vamos a ver qué es, porque no me dijo al final lo que era, y no sé lo que es. ¿Qué será? No tengo nada claro lo que puede ser. Venía bien envuelto, la verdad. Vamos a ver. Vamos a quitar un pequeño trozado aquí. Bueno, supongo que ahora sí ya podremos abrir y saber qué demonios es esto. Me dijo, te voy a enviar algo, pero no te voy a decir qué es. Y ya vale. Muy bien. Vale, veo que aquí ya van juegos. Aquí va un juego, parece, de Mega Drive. No, no es de Mega Drive. Es un juego de MSX, el Hyper Sports 2. Es un Hyper Sports 2. Mira, ya tengo un juego de cartucho. Vale. Ve que viene. Comiendo que no le puede faltar un gamer. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, me llama gamer. Ay, mi hijo ya sé qué es. No es la Mega Drive, no. Es... Otra cosa. Es... La Master System. Mira por dónde. Dije que no tenía Master System. Y me han mandado una Master System. Con el... Con un juego. Sonic the Hedgehog. O sea que... Ya tengo Master System. Presupongo que los mandos de la Mega Drive me valen. Y también la... El transformador. No es... Como no me los ha enviado, pero supongo que sí. Con lo cual... Pues aquí tenéis. La Master System 2. Master System 2 Power Base. Pues mira. Yo tengo Master System. Vale. Pues nada. Muchísimas gracias al amigo que me ha mandado un juego de MSX. Con lo cual... De Economi. Mola. Un Sonic the Hedgehog de Master System. Y además... Un Master System. Pues nada. Muchísimas gracias. Y nada. Ahora sí. Pronto lo pruebo y... ¿Qué tal? Mira. Ya tengo Master System. Mira que bien. Venga. Fuerte abrazo. Nos vemos pronto y... Chao. Presuponía si... El transformador me vale el de la Mega Drive. El mando también. Y... Ahí lo tenéis en marcha. El... Sonic... El Sonic de... De Master System. Con una mala jugar. Complicado. Pero bueno. Lo que os decía. Aquí lo tenéis. El mando de tres botones de la Mega. Y el transformador. Y además el cable. También tengo el cable de... De... Para conectar por RC... ¿Cómo se llama con él? Por R... Por lo típico. ¿No? Del RC... El LCD. Ahí lo tenéis. También podría por antena. Pero... He preferido ponerlo por... Así. Pues muchas gracias al suscriptor. Él sabe quién es. Yo sé quién es. Pero no quiere que nadie más lo sepa. En todo caso. Muchísimas gracias. Y... Aquí llega el vídeo. Venga. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.